Música Siempre dispuesto a echarte una mano Nuevo Chevrolet Aveo Desde solo 8.260 euros Aprovecha el plan PIBE en Chevrolet Chevrolet ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ana! 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 ¡Nada, en Dios! ¡Ana! ¡Sala patrón! ¡Va! ¡Va, garrote! Y ella también en el muro. Y cuando la anda a mí se responde, ¿quién es? Ah, ah, tú sabes. Ya está. Ahora. ¿Quéjas? Cuando la regalas, tú estás regalando el partido y te quejas. ¡A culo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doble cage! ¡Lindia! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Lindia! ¡Mami! 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 ¡Hey! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.